Tecámac, México, la tarde de este jueves se registró un fatal accidente automovilístico cerca del kilómetro 46 de la autopista. México Pachuca, cuyo saldo fue el de tres personas fallecidas, entre ellos un bebé y dos más lesionadas. Según el reporte preliminar de la policía, el conductor perdió el control de un automóvil Chevy y chocó contra un árbol. Tras la llegada de la policía y paramédicos, encontraron sin vida al menor de apenas unos meses de nacidos y sus padres, quienes fueron identificados como María y Eduardo de 34 y 45 años de edad respectivamente. Los lesionados fueron trasladados al Hospital 200 del IMSS, ubicado en Tecámac, donde su estado de salud fue reportado como grave. Policía CDMX Valle de México.